Iniciamos con lo bueno, el fortalecimiento del parque automotor del hospital Emiro Quintero Cañizares. Los servicios de ambulancia han sido mejorados notablemente en cada municipio. Ello repercutirá en salvar vidas sobre todo de quienes habitan en las lejanías de la provincia de Ocaña. Continuamos ahora con lo malo, la inseguridad ciudadana cada vez preocupa más a los ocañeros. Esta semana se registró una suma de ellos entre asesinatos, atracos y robos, produciendo gran zozobra en la ciudadanía. Continuamos ahora con lo feo, lo ocurrido con los juegos Súperate en Ocaña y Norte de Santander. Los juegos debieron ser suspendidos por cuanto los menores participantes no contaban con ninguna seguridad. El hecho ha sido tachado de total irresponsabilidad de Indenorte y del Inder Ocaña, pues centenares de escolares disputaron las justas deportivas completamente desprotegidos ante algún accidente en el campo deportivo. Y finalizamos nuevamente con lo feo, las condiciones en que se brinda la alimentación a niños y niñas en una escuela rural del corregimiento de Buenavista. Especialmente en la institución educativa Sede Cimitarigua Alta, las quejas son permanentes con el operador. Mal es la limitación en las raciones, muy poquita ración le dan a los niños.